Bien, atención olimpistas, motagüenses y maratones y a todo el pueblo hondureño. Les vamos a mostrar cómo está en este momento la clasificación rumbo a las Champions de CONCACAF. Esta es la que yo llamo la eliminatoria de los pobres. Porque los que clasifican van a las Champions donde juegan los equipos mexicanos y los equipos de los Estados Unidos, que son los poderosos del área. Esta es una eliminatoria en la que juegan equipos de Caribe, Centroamérica, Canadá y los mejorcitos los van a aceptar allá. Bueno, estamos a esta altura. Estamos a la altura de los cuartos de final. El Deportivo Zapriza jugará contra Maratón, partido único, el 1 de diciembre. Hoy es 8 de noviembre, dentro de 22 días. El ganador de Zapriza Maratón jugará contra el ganador de Forge, de Canadá, y Arcai, que es un equipo caribeño. O sea que lo complicado para Maratón ahorita es Zapriza, no parece tan complicado el Forge y el Arcai. Mientras, el 2 de diciembre, Motagua jugará contra Olimpia. Hizo el sorteo que ambos equipos cayeran como rivales. Y el ganador de Motagua Olimpia, que va a ser obviamente un equipo hondureño, clasificará directamente a semifinales. El ganador de Motagua Olimpia jugará contra el ganador de estas dos llaves que por la pandemia no se han jugado. En donde lo más probable que sea la Liga Deportiva Alajuelense o el Herediano. Ahora, lo que les quería explicar es que de este torneo, la Liga de CONCACAF, o Torneo de los Pobres, clasifican para la Champions de CONCACAF los cuatro semifinalistas. Honduras ya tiene garantizado uno, el del Olimpia o Motagua. Los cuatro semifinalistas van a pasar directamente a la Champions de CONCACAF. Pero además, y esto es algo nuevo, que tienen que tener presente los equipos hondureños. Además, de estos ocho equipos, dos, cuatro, seis, y los dos que vengan acá, dos van a quedar fuera y dos van a clasificar los mejores de estos ocho equipos. Los mejores de estos ocho equipos, los dos mejores van a unirse a los cuatro semifinalistas. Y serán seis equipos de la Liga de los Pobres, los que se sumarán a la Champions de CONCACAF, no a la de Europa, Champions de CONCACAF. De acuerdo, se está jugando todo a un solo partido. Por ejemplo, el Maratón contra el Zapriza van a jugar en San Pedro. Este partido Maratón-Zapriza está para San Pedro Sula. Y el Motagua-Olimpia va a ser en Tegucigalpa. Es bueno, porque Maratón va a recibir al Zapriza en San Pedro Sula. Ok, si nos queda claro la Liga de los Pobres, les pongo inmediatamente las Champions. Pero estos que están aquí, están clasificando no para las Champions que se va a jugar en diciembre, sino para las Champions del otro año. ¡Gracias!